No comete errores y con el tiempo, con el tiempo se vuelve un contra uno. Perdóname por todo lo que te mentí. Después de todo, la verdad es que Franco es... es otro hijo para mí. Él te hizo criar y cuidar al hijo que tuvo con otra mujer. Encárgate, callado. Ya regresé, mi amor. Vinieron conmigo David y Regina, te tienen una gran sorpresa. ¿En dónde está David? Pasaron a conocer al hijo de Consuelo y de ahí bien para acá. Muy bien. Y que así vas a tener tiempo para explicarme. ¿Hasta cuándo me pensabas decir que Franco es hijo tuyo? ¿Quién te dijo eso? Contéstame. ¿Quién te lo dijo? ¿No me vas a decir? Perfecto, entonces... ¿Quieres que hable con Franco para que se haga una prueba de ADN? ¿Quieres o esta vez sí te la vas a hacer tú? No es necesario. Es cierto. Franco es mi hijo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Por favor, déjame explicarte. David, al final le lleva cuatro meses a Franco. No respetaste mi embarazo. No me digas tampoco eso, ¿eh? Sabes perfecto que me rechazabas y que yo tontamente creía que este embarazo era de Arturo. Perdóname. Todo lo que hiciste resolver metiéndote con otra. Me torturaste por más de 20 años. Por más de 20 años diciéndome que David no era tu hijo. Y mira, mira al final quién resultó ser el traidor. Tú, tú. Tienes razón, Julia. ¿Qué te digo? No tengo justificación. No, no la tienes. Yo sé que no la tengo. No la tienes. No la tienes. ¿Y cómo me vengo a enterar de esto, eh? ¿En qué momento? ¿Cuándo más te amo? ¿Cuándo yo creí que eras lo mejor de mi vida? ¿Cuándo yo creí que nada más eras mío? Lo siento, Julia, lo siento. Ven, por favor, entiende. Tenía mucho miedo de perderte. En eso te doy la razón. Si lo hubieras sabido hace años, te lo juro que en ese mismo instante te dejo... Por favor. Jamás te habría dado esta última oportunidad. Me prometiste hablar con la verdad. Y no me cumpliste. ¿No te das cuenta? Si te lo hubiera dicho antes que hubiera pasado, hubieras tenido la misma reacción. ¿Por qué no tuviste el valor de decírmelo? ¿Por qué? Porque me tuve que enterar por otro lado. Sí, es un error, es un error. ¡Ya lo sé que es un error! Un error de que además Franco ni siquiera tenía la culpa. No, no, él no. Tú. Tú, tu hermana, me lo trajiste aquí y me pediste que me hiciera cargo de él, de tu hijo. Y no solamente me engañaste, fue tu burla. Burla de todos, todos estos años. Porque yo nunca, nunca hice diferencia entre tu hijo y David. Jamás. Claro, ahora lo entiendo todo. Por eso le diste las acciones a él en vez de a Gabriela. Por eso todo el tiempo, todo el tiempo, estuviste tan apegado a Franco y por eso lo querías más que a mi hijo. Julia, Julia, por favor, te he mostrado cuánto te quiero, lo mucho que te necesito. No dejes que esto nos separe ahora que somos felices, por favor. Julia. Piensa, piensa. No, no, no. Después de esto ya no creo en nada. No creo en nada, no creo que nuestra felicidad sea verdad, no creo en nada. ¿Sabes qué? No te creo que me hiciste. Eso sí no lo digas. No. No lo digas. No creo en nada. Bueno, perdóname. Perdóname, te lo ruego. Por favor. No pierdas tu tiempo. Esto. Nunca te lo voy a perdonar. Sí.